Visitas en el escenario del show están Javi, Patricio, Iván y Coqui. Muy bien. Músicos que se juntaron hace unos años para formar una nueva banda. Ya tenían ellos su trabajo en distintas bandas, mucha experiencia. Y ahora se juntaron para esta nueva etapa en su carrera musical. Y la banda se llama Será Pánico, Doc. Muy bien, ahí están. Ahí están los chicos en el escenario. ¿Cómo les va? Buen día. ¿Todo bien? Buen. Chicos, están de gira promocional, ¿no? Aquí en Córdoba. Estamos acá dando vueltas, conociendo la linda Córdoba. Genial. ¿Cuál es el estilo de la banda? Tocamos pop, rock, mezclamos un poquito de todo, pero principalmente hacemos canciones. Así que para que el mundo la escuche y disfrute lo que hacemos. Bueno. ¿Qué podemos escuchar ahora? Sí, ¿qué podemos escuchar? Y por último preguntarles si van a volver a Córdoba para algún show. ¿Ya tienen alguna fecha lista o todavía no? Bueno, vamos a tocar Actriz, que es una canción que estuvo sonando bastante en Buenos Aires. Creo que también. Así que esperemos que les guste y bueno, para adelante. Bueno, claro. Ahí está, la primera del corte de ellos. Ahí está, Cera Pánico, actriz. Cuántos días me van que a tu lado vas a verte en pie y sin dudar. Que tus ojos no iban a cerrar, que tus labios no podían secar. Te necesité y te vi pasar. Na, 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 na. Pero aprendí que es así, sos la actriz. Oh, 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 oh. Y fingís que en las noches pensás en mí. ¿Dónde estabas cuando me caía, amor? Ahora mi corazón. Ahora mi corazón suena así, oh, 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 oh. Na, 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 na. Tu mirada vuelve a aparecer como un lobo que disfraza su piel. Puedo ver, oh, 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 oh. Y en mis sueños escuchar tu voz me atormenta y me ahoga otra vez. En el mar de la desilusión. Na, 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 na. Pero aprendí que es así, sos la actriz. Y fingís que en las noches pensás en mí. ¿Dónde estabas cuando me caía, amor? Ahora mi corazón suena así, oh, oh, oh. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. ¿Dónde estabas cuando yo te necesitaba? ¿Dónde estabas mientras todo se derrumbaba? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Pero aprendí que es así, sos la actriz. ¡Oh, oh! Pero aprendí que es así, sos la actriz. De este capítulo, de esta película En la que canto, canciones para olvidar ¡Oh! 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 Muy bueno esta, ¿eh? Terafánico, gracias chicos, muy amables